¡Vamos con el Pacho! ¡Venga, mis compañeros! Muy pequeño, muy fuleado Pa' ver movida y hay una certeza De la que esta Mesa necesita la empresa ¡A mí sill人民! ¡A mis compañeros! ¿Qué asbirds está sentado? ¿Qué marro, qué situación? Soy un pedazo pringado a ver la conversación qué más sueldo esta vez Largo hablaré el tiempo muy por trago Todo tema parece tontería Hasta que saco la lotería Oh mis compañeros Lola-lola-loro-loro-loro-loro-loro A de ganas de velo ya voy a echarme El obvio tocado Chimpot está por ir y guardiado Chimpot de carne se ha puesto harto vapor El segundo infarto seguro mañana no viene puntual Y dirá la sala, la línea, la fatal A mis compañeros Llevarán severos, hoy voy a echar de menos Llevarán severos, hoy voy a echar de menos